hola hola buenos días tardes noches miren me encontré estos guarachitos estas chanclitas de niña y les voy a poner unas florecitas por aquí en este vídeo vamos a decorar unas chanclitas con flores y voy a usar las flores que estaba usando la otra vez para en otro vídeo para para unas capias me quedaron algunas florecitas y dije pues qué hago pues me encontré las chanclitas y se las vamos a poner aquí ya les corte algunos previamente les corte el alambrito que tienen aquí atrás lo único que voy a hacer es que les voy a poner el perdón el pegamento el vídeo sí hombre voy a poner el pegamento miren y voy a ponerla aquí entonces voy a ir agregando flores solo voy a ir agregando flores y también a estas ya les corte el alambrito y voy a ir agregando las flores aquí las voy a agregar para este lado para que se vea como si tuviera una pulsera una pulsera de flores miren qué bonito se ve verdad lo sabía me emocionaba mucho hacer eso lo que pasa es que no encontré más chanclitas ya anduve busque y busque no encontré se me hizo muy difícil conseguir estas les digo que lo más difícil es conseguir el material no sé tanto la celos es el conseguir el material andar tienda por tienda buscándolo eso se me hace bien difícil miren qué bonito se va viendo lo pueden ver y eso voy a hacer ahí alrededor de la pulsera esa es poner pegamento y poner flor miren qué bonito se ve qué bonito conozco niñas chiquitas tengo una sobrinita que le encantan las florecillas muy coqueta la mucosa entonces se los voy a mandar la verdad y dijo voy a aprovechar para hacer el vídeo ya que tengo ya que las encontré porque anduve buscando les digo miren vamos a hacer las florecitas son de papel pero miren qué bellos se ve me encanta me encanta qué dicen ustedes denle like si les gusta el vídeo ayúdenme con eso estaba escuchando a alguien que decía que si ustedes le dan like al vídeo youtube se da cuenta de que estás activo y te hace te comparte con más en más este como creo que plataformas corríganme si estoy mal miren qué bonito se ve se ve hermosisísimo y esto los voy a cortar porque ya se me acabaron las que había cortado la corto y le pongo pegamento le quito muy bien el alambrito que no quede alambrito porque si no no me va a permitir pegarla y esta es la última que le voy a poner aquí de este lado y miren qué bonita se ve se ve hermosísima entonces ya nada más le vamos a quitar el el pegamento miren la diferencia sin y con qué tal les gusta voy a hacer la otra rapidito para que vean cómo se quedan las dos y no es mucho trabajo no es mucho trabajo cortamos las florecitas cortamos las florecitas que no les quede absolutamente nada de alambre para que se puedan pegar muy bien en el plástico le cortan hasta abajo son papelitos es como un cartoncito de la flor las voy a empezar a pegar miren la pegué primero en medio miren es como una pulsera va a quedar como una pulsera entonces las voy a ir pegando ahí espero les guste este vídeo ya saben busquen el color que les guste las chanclas que encuentren el tipo de flor pues tienen que ser chiquitas para que puedan pegarse en así chiquitas para que se vean más bonitas entienden miren y ahí vaya y eso es todo lo que vamos a hacer ya saben ya saben que aquí es cortar y pegar ya saben que aquí es cortar y pegar acomoden la florecita como vaya la formita de la flor y y miren de este lado y de este lado ya casi terminamos cortamos las florecitas se fijan que aquí quedó un alambrito pues ese alambrito es el que tengo que cortar lo cortamos le pegamos y la pegamos y en este no quedó alambrito le pongo la alrededor le pongo el pegamento y miren como van quedando que diferencia verdad y aquí ya nada más le voy a poner otra florecita cortamos al ras de la flor que no quede el alambrito y lo volvemos a pegar y que creen que ya eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo amigos miren este la voy a pegar un poquito para pegarle aquí pero miren que bonito quedan fácil y bonitas bueno pues ese fue el video de hoy Dios les regale un hermoso y bendecido día nos vemos en el próximo video hasta pronto